Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esta nos viene desde el tradicional circuit de las Américas en Austin en Texas, donde se disputa actualmente el gran premio Fórmula 1 de Estados Unidos y bueno, se ha detenido una carrera de la Fórmula 4 disputada en esa pista porque se coló en plena carrera un autobús escolar y esta probablemente es la bandera roja más surrealista de los últimos tiempos y todavía no se ha esclarecido el motivo de la presencia de este bus escolar en la pista y bueno, como sabemos en el mundo del motorsport se suelen utilizar las banderas rojas para detener un evento en curso incluso ya sea por una lluvia muy intensa, un accidente grave o alguien que se ha colado en la pista en plena carrera y decimos alguien pero en realidad podríamos decir algo debido al protagonista de esta historia porque en el circuito de las Américas en Austin, Texas, como yo ya lo he mencionado un invitado de grandes dimensiones que fue un bus escolar ha provocado una bandera roja en la segunda carrera que se disputaba de la categoría Fórmula 4 en Estados Unidos y todo parecía tranquilo en la tarde del viernes hasta que el bus escolar ha aparecido de repente en mitad del trazado como si de una ruta para ir al colegio se tratase el vehículo iba sin ningún pasajero, solamente el conductor estaba a bordo y los comisarios actuaron afortunadamente con rapidez y consiguieron retirar al autobús de la pista y los monoplazas siguieron al safety car y tuvieron que dirigirse al pitlane donde esperaron hasta que todo volviera a la normalidad y todavía se desconoce cómo ha sido posible que el bus se metiera en mitad de una carrera que se estaba celebrando finalmente a 10 minutos para el final de la carrera se ha reanudado, bueno eso es lo que quería contarles y bueno esto no es la primera vez que un vehículo particular se cola en una pista en plena carrera porque ya había ocurrido en Brandhatch en Inglaterra donde un Volkswagen Polo se coló también en medio de una carrera hace como 2 o 3 años pero bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao